muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y esta vez acaba de salir otra ruleta de esta temporada es la primera ruleta de la temporada no es de mis favoritas pero el primer intento es totalmente gratis así que vamos directamente vamos a bajar el volumen porque realmente está muy fuerte y pues nada el primer intento es gratis comentó el marco en este momento y pues vamos a intentar dos intentos puede ser que no toque nada de lo más importante que sería el personaje o el arma legendaria que sería lo más valioso honestamente y lo más interesante lo demás puedo decir que no está mal pero pero yo creo que es mucho a gustos te puede gustar no es esta ruleta más o menos pero es una ruleta que el primer intento es gratis y eso le da mucho valor porque abre mucho la oportunidad a todos los jugadores de tener esta suerte aquí es donde puedo decir que es de suerte la ruleta no te están cobrando no estás pagando simplemente si tienes suerte bien y si no pues no pasa nada no gastas no no estás gastando así que de ese momento yo no intentaría más intento si te toca algo de esto pues adelante disfrútalo pero no es algo que esté garantizado así que vamos a hacer el primer intento chicos a ver qué tal nos va el primero gratis no sé qué me voy a tocar y me tocó el emote wow casi se para en la en la arma legendaria o a veces serían no saben que increíble hubiera sido que me había tocado el arma legendaria pero bueno ya me acostumbre a esto pues me ha tocado algo muy interesante yo creo que lo peor me tocó me tocó algo interesante el último intento yo creo quiero el Personaje pero presiento Tengo mucho de que Yo creo que aquí voy a dejar porque la verdad Sé que me va a tocar Me va a tocar esto O puede ser que me toque algo de esto Pero realmente no le veo Importancia de mi punto de vista Pero lo que me tocó La verdad estoy muy contento Es un cráneo Que lo destruye y va Aplastacráneo se llama Bueno chicos yo aquí le dejo la ruleta La verdad si quieren comprarla Si es de su agrado el arma Adelante no es Una ruleta que para mi Sea impresionante Yo estoy esperando la ruleta De la AK-47 mi opinión Va a ser una de las mejores ruletas En cuestión de contenido No sé si el personaje Le puede gustar a algunos A otros no pero el arma Realmente de las mejores Le tengo mucho cariño a esa arma porque fue De la primera temporada así que Yo voy a intentar conseguirla A ver que tal me va Y bueno chicos yo me despido Hasta luego bye Cuídense adiós